...darle a la pizza de la casa del amor. Tienes la receta de la paz. Grasa de justicia, aceite y sal. ¡Danos tu beso, beso de queso! Beso, beso de queso o beso allí. Y en vez de guerra habrá felicidad. Pisa, pisa, pisa de la vida. Pisa de la vida, all my life, all my love. Pisa, pisa, pisa del amor. Pisa, pisa del amor, all my life. ¡Cuánta esperanza hay en tu queso volador! Pisa, pisa, rellena de ilusión. Pisa, pisa, pisa de la vida. Beso, calabilla, mascarilla o jabón. Pisa, pisa.